Novedades en el caso de Juana Rivas. La defensa de la madre de Maracena ha denunciado ante el defensor del menor, el servicio de protección del menor y la fiscalía de menores, la divulgación de datos que afectan directamente a uno de sus hijos. La denuncia ante menores de Juana Rivas y el recurso de apelación ante la audiencia de Granada se suman a la querella que anunció este viernes contra el juez Piñar por posible prevaricación judicial y calumnias al considerar que la ha acusado de permitir posibles abusos sexuales contra uno de sus hijos. Un extremo este que ha divulgado públicamente Enrique Zambrano, el abogado de Arcuri, ex marido de Juana, y que es considerado gravísimo por parte de los abogados de la madre de Maracena. Me parece enormemente grave que la defensa del señor Arcuri haya divulgado determinadas informaciones, o al menos en la firma digital que hay junto a la verificación del documento que está circulando en Internet. Me parece extraordinariamente grave y lo hemos puesto en conocimiento de las autoridades encargadas de perseguirlo. Gracias. 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 Gracias.